¿Estás enamorada de ella? ¿Cómo? Que si le has dicho que la quieres. ¡Uy! Esto no lo esperaba. Sea lo que sea, yo no he sido. Con un hola era suficiente. ¿Qué ha pasado? Que soy lo peor. No lo digo. Ven, ven. Irene, espera. Que no tengo ni idea de lo que ha ocurrido ahí arriba. O lo que pasa entre vosotras. ¿Tú sabías que sigue con Marta? No. De todos mozos en este... Venga, para arriba otra vez. De todos mozos. De todos mozos. Llamar así a esa chica que realmente no conocemos. Solo nos va a poner... Joder. En contra. Ponernos en contra de esa chica a la que no conocemos nos va a distanciar aún más de Ana. No es el fin del mundo. Te lo prometo. No es el fin del mundo. Te lo prometo. No es el fin del mundo. Perdón, me he liado. Pues Sandra es una pura, con R. La verdad es que sí, tía. Me cae fatal. Menuda monja Es lo peor Sandra, te queremos, la verdad Con todo el cariño y todo el amor Mucho, la verdad Ven aquí, te vamos a abrazar Bueno, primero me da, lo siento Sí, sí, por favor Que nos tienes explotadas Y deja de descojonarte que se va a escuchar el audio Tú no tengas prisa Mira, la vida es como este atardecer ¿Para qué acelerarlo? No sé, sería una pena No disfrutarlo en toda su plenitud Me apuesto que sí Has vuelto y no te lo está poniendo nada fácil Perdón Si ves la incertidumbre y tú No soy buenas amigas, perdón Apuesto que sí Has vuelto y Ana no te lo está poniendo nada fácil Repetimos eso No sabes de lo que te estoy hablando Apuesto que sí Has vuelto y Ana no te lo está poniendo nada fácil ¿Ves? Si es que tú y la incertidumbre no sois buenas amigas Repetimos eso ¿Ves? Si es que tú y la incertidumbre no sois buenas amigas Es que no todo está en tus manos Repetimos Es que no todo está en tus manos Podemos cerrar el consultorio por hoy ¿Puedes repetir eso? Que me muevo la cámara al final Perdona, ¿eh? Es que la gata la ha hecho también, ¿vale? Te lo digo yo Sí No te pases de graciosa Bueno Pero sabes que es una verdad ¿Eh? ¿Eh? No No Vale ¿Qué? Tú me dices Te recordaba más lista Ah, vale, vale, vale No te pases de graciosa Pero eso Y tú dices Irene, no todo gire a ti Ah, vale Pensaba que ya habíamos pasado de eso No, la repetimos ¿Acción? Alrededor Perdón Irene Vale, vale O no De nada, la va Que si no vamos a cerrar a Irene Irene Joder Otra vez La otra persona también tiene sus circunstancias Miedos ¿Podemos repetir? Que es que la gata ha empujado otra vez el trípode Jajaja Ahora sí Ahora la tienes otra vez ¡Vamos! Venga Venga Fuera Hasta aquí hemos llegado Fuera Venga No, se me va ¿Te la ha sacado ya? Ay No, no, ya está No la vas a conseguir ¿Seguro? No, no la vas a conseguir A ver, con las dos manos la saco Ya está Si no, no la voy a hacer ¿Estás bien? Eh, sí Digamos que Soy enamorada De lo nostálgico Eh, voy a repetir la frase Porque no es nostálgico Es melancólico Sí Digamos que soy una enamorada De lo melancólico Es decir, ya que peli vamos a ver Sí Vamos a ver Nostalgia Es el mío Es el mío Pero no sé quitarle más Para la moda bien Mmm, coño Así Hija de puta Acción Acción Venga Vamos, venga Acción Ahora es un poco de certeza Mira lo que pasa Ay, venga, ya pa' eso Ya pa' eso Corte, buena Tomamos el aire A contraluz Pero bueno Divina de la muerte Hace calor ¿Qué quieres que te diga? O sea, solo a ti se te ocurre Rodar cosas de invierno o verano Eh, sí Te llamo mañana ¿Qué quieres que te diga? Te quiero ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga?